Buen día señores, hoy andamos grabando los animales aquí en la cañada, pero para no hacerle daño, solamente para grabarlo. Aquí les vamos a mostrar dos yaguasas que están bastante cerca. Espero que les guste el video, dejen su comentario a todos los amigos de YouTube. Compartan el video si les gustó. Ya anduvimos como a 10 metros de distancia. A pajarita no se le puede hacer daño, porque el medio ambiente no lo permite.